Esta semana en Agronavarra visitamos en Ulzama la única zona de recogida de setas regulada en Navarra. El recolector que viene a primera hora de la mañana, pues no vaya a lo loco, a por setas y se coja todas las setas, que sería algo totalmente insostenible que decísimos todos, y que por tanto vaya, creo que nosotros le indicamos, que es lo que está fructificando y es la manera que tiene de aprender. Agronavarra, los miércoles a las 9 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, más cerca de ti.